¿Qué es el momento justo para sentarse, dialogar, reflexionar? 15 años, 16 años de que empieza este proceso con Chávez en Venezuela. Y creo que todos los que estamos participando tuvimos la confianza de que la organización del foro nos iba a permitir eso y por eso estamos aquí. Es impresionante que hayan podido estar tanta gente de tantos lugares, con tantas obligaciones y cosas que hacer, pero nos abrimos un espacio porque creemos en este espacio, porque tuvimos la confianza, porque sabemos que se lo está haciendo con la perspectiva de que sea útil también, no solamente de que sea una plataforma de visibilidad, sino que genere resultados, acciones, posibilidades de coordinación. Es decir, que sea concreto, que a la vez que es un espacio de reflexión, donde pueden haber reflexiones teóricas, prácticas, etc., sea un espacio que nos permita un campo de acción conjunta también. Bolivia tiene muchas certezas que compartir con pueblos dignos que están en proceso de transformación en todas partes del mundo. La primera, que sí es posible que los más marginados de la historia de nuestros países puedan asumir el gobierno y puedan hacerlo bien. Puedan distribuir, puedan recuperar los ámbitos estratégicos del Estado y de la economía, que puedan transformar en el ámbito social y político. La segunda es que hay que reinventarse permanentemente. Tenemos que ser capaces de reinventarnos cada día. Estos procesos necesitan permanentemente revitalizarse, construir certeza, generar sueños, expectativas, que sigan empujando además a las nuevas generaciones a asumirlos. Y es una demostración, Bolivia, de que la transformación estructural del Estado es posible también. Es decir, no tenemos que convivir con Estados que nos ahorgan, que nos constriñen en nuestra capacidad de emancipación. Podemos transformar los Estados desde adentro. Y para eso es obviamente necesario entrar a asumir el poder. Nosotros creemos en los procesos electorales y los mecanismos pacíficos de asumción del poder. Es nuestro único mecanismo. Y además creo que las fuerzas conservadoras en la región van a tener muchísimas dificultades. Es casi, es muy difícil que puedan retomar a través de la vía electoral el poder en nuestros pueblos, en nuestros estados. Y por eso las elecciones son espacios nuestros, de los poderes transformadores. Gracias. 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 Gracias.